los misioneros de la divina misericordia presentan unidos en oración para hoy martes 18 de abril del año 2017 mi buen señor mi maestro y mi amado quiero decirte que me encuentro en deuda contigo por darme la vida y por poner luz en mi camino en mis momentos de mayor incertidumbre gracias señor gracias toca mi corazón sanan sus heridas y llénalo de tu amor libéralo del miedo a las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto y agitado quiero poner toda mi fe y esperanza sólo en ti ayuda a que de mis labios sólo salgan palabras de esperanzas que siempre te proclamen que a donde quiera que vaya pueda yo anunciarte con valentía y lleno de gozo para saberte resucitado y más vivo que nunca que tu presencia jamás me falte en mi vida no puedo imaginarla sin tu compañía y sin la fuerza que me impulsa a ser mejor no sabría vivir sin ti sin tus promesas sin tus palabras sin tu guía y sin tu perdón jamás quisiera mi cuerpo separarse de la alegría que emana de tu resurrección ilumina mi mente y corazón para reconocerte siempre en los distintos rostros de los que se cruzan por mi camino toma mi vida señor quiero actuar obedeciendo tus principios siguiendo tu voluntad insistiendo con perseverancia para lograr mis sueños sintiéndome apadrinado por tu poder cuánto te necesito señor y cuento con tu alegría que me impulsa a realizar las tareas más duras con entereza paz y serenidad ayúdame con tu gracia a tener encuentro de compasión a vencer los obstáculos a desechar toda mala propuesta que no me edifique en tu amor en tus manos me pongo señor hoy y siempre confiando en el poder de tu resurrección amén hermanos y la bendición de dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas amén visítanos misioneros divina misericordia puntocom misioneros divina misericordia puntocom a nuestros hermanos en europa buenos días a nosotros en américa feliz tarde feliz noche dulces sueños amén